En los últimos seis años, Chile ha sido sacudido por tres terremotos de magnitud mayor a 8 grados. El país suramericano coincide con el denominado cinturón de fuego del Pacífico, razón por la cual existen movimientos telúdicos latentes. Chile es probablemente la región con mayor sismicidad del planeta. Las cifras altas de muertes en el país a causa de terremotos han dejado un dramático aprendizaje. No hay que ir muy lejos en la historia de Chile como para ver que en realidad los terremotos causaron mucho daño y mucha pérdida de vida humana en el pasado. Es decir, Chile aprendió de la manera difícil. En el año 1906, que da origen justamente, ese terremoto da origen al servicio esimológico, fallecieron más de 20.000 personas con el terremoto en la cercanía del Paraíso. Posteriormente, en el año 1939, casi 30.000 personas fallecieron producto de un terremoto en Chillán, en poco de unos 400 o 500 kilómetros por el sur de Santiago. El sismólogo Sergio Bardientos dirige el Centro Sismológico Nacional, el órgano oficial que emite antecedentes sobre la sismicidad en el país. Considera que lo ocurrido con el terremoto de Chillán generó un cambio en las conciencias, comenzó a tomar forma un código de construcción y la población también adquirió más educación preventiva. La periodicidad de movimientos telúdicos explica la cultura sísmica nacional. En este momento, Chile cuenta con unas 100 estaciones que monitorean el movimiento de la tierra en todo el país, a lo que se le suman estaciones que miden las deformaciones del sistema geodésico por medio del satélite. Se trata de la tecnología más avanzada disponible. Con información de la Oficina en Santiago de Chile, Noticias Xinhua.